Los ciudadanos se sienten impotentes porque la gasolina sube de precio y no pueden hacer nada. Solo ven como los funcionarios aprueban aumentos a través de la política que se supone iba a traer menores precios, pero los han aumentado. A través de un sondeo, varias personas opinaron que les parecía el incremento del combustible Magna a $16.04 y $17.81 para la premium. Ninguno ve un beneficio, porque se acumula otros incrementos, además de que varios servicios y productos están relacionados al costo de la gasolina. Ahorita como no le suben al sueldo y le suben a la gasolina, le suben a todo, ¿qué va a hacer la ciudadanía? Pues yo veo que los gobiernos no piensan lo que hacen. Como ellos no se bajan el sueldo, ellos sí ganan bien. Ellos deben de, si uno de ellos se pusiera en lugar de nosotros, a ver si con el sueldo de nosotros ellos van a sobrevivir. Pues necesitaría usar el transporte porque voy a gastar menos, pero de todas maneras tengo que levantarme más temprano para llegar a mi trabajo a tiempo, por el tráfico que se hace. En lo que es para el trabajo, lo que es para el trabajo y pues que ahora sí ya sabes que sin carro no se mueve uno y eso es lo malo, que es mucho. Pues es que no nos queda de otras, tenemos que buscarle, definitivamente pues no sé, las reformas van encaminadas a qué, no, será perjudicarnos, no entiendo cuál es la política de nuestro señor presidente, pero lo que sí le digo es que es real, va a haber una desbandada de personas a consumir gasolina en Estados Unidos y aquí se va a ver reflejado en la economía, va a haber, casi no creo equivocarme, pero ya veremos a ver qué pasa. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.